Preparé 10 cuestiones, o sea, no una opinión, pero 10 cuestiones. La primera es esta, o sea, ¿vivimos en un mundo global o no? Esa es la primera. Hace dos o tres meses, la solución del fútbol mexicano y de su selección no pasaba por un naturalizado. Esa es la segunda cuestión. La tercera, ¿no se abrieran precedentes? O sea, casi que me acuerdo en la selección mexicana hay naturalizados. Cuarta, ¿hoy por hoy no es cuando más futbolistas mexicanos juegan en el extranjero? Quinta, ¿los torneos cortos piden resultados inmediatos? Llevamos a que el producto sea más importante que el proceso y que el milagro que la planificación. Esa es otra cuestión que dejo. Sexta, ¿por qué razón la maturación del futbolista mexicano es tan tardía? ¿Por qué llegan tan tarde? ¿Por qué solo a los 26, 25, 27, por ahí, están en su plenitud? ¿Cuántos equipos tienen en sus plantillas el 60% de jugadores formados en el club? Esa es otra cuestión que dejo. El 60. ¿Cuántos equipos hacen una planificación estructurada y que desde los sub-17 y de acuerdo con su potencial, de los chavos, la necesidad que tiene el equipo o el club, su identidad, transitan o incorporan el primer equipo? Es otra que dejo. ¿Existe o no la sobrevalorización del jugador mexicano dentro del mercado nacional? O sea, yo quiero un jugador mexicano de otro club, ok. Yo te doy ese, pero tú me das este. Así se hacen las transacciones acá, la sobrevalorización. Si lo quieres vender, acá son 10 millones. Si va a Europa, son la mitad. Si no tienes o no lo consigues en el mercado interno, no lo tienes en las fuerzas básicas, o sea, no encuentras lo que necesitas en términos de calidad, ¿dónde lo vas a buscar? Entonces, esas son las cuestiones que dejo. ¡Suscríbete al canal!